¡Suscríbete! 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 ¡Es horrible! ¡Ahí tienes compañía! ¡Muy bien! ¡Debajo justo! ¡Debajo justo tuya tienes compañía! ¡¿Desde! Uy, pensaba que era joño, pensaba que era un... Bueno, pues... Gente, gente, gente. Gente, chicos, si me ayudan, acá en la casita esa. Joder. Joder. Hay otro, hay otro. Hay otro lado. Qué buena sala, tío. ¿Dónde estás? No lo dejes, tío, que lo van a matar. ¿Pero dónde está? ¿Para qué lo dejas, coño? Pero... ¿Pero dónde estaba? ¿Habías que lo he dejado ahí? No, no lo hice a propósito. No, no. David, vete... Ahí, esa mochila es mía. Tiene un... ...un traumatismo. Ah, no, no es mía. Pero ahí, al lado, tiene un traumatismo que da la mía. Está por aquí, debajo. Hay una mochila que no tiene David No, pero primero Hay un Tiene un dardosensor Alejo, este alejo Tiene un dardosensor ¿Que tienen? Si, me ha aparecido hoy Está debajo mío Entrega de suministros en camino El círculo está próximo a aterrarse Pónganse a salvo Pues a la locura, ¿o qué? Un traumatismo de belleza, amigo Espera, espera, vamos a estar juntos Pero, ¿dónde está este hijo de la gran puta, tío? Bueno, esa puerta ¡Eh! ¡Hijo de puta! Están todos muertos, ¿no? ¿De equipo ese? Yo mate dos Yo baje dos Entonces, sí Todos muertos Venga, a comprar, a comprar No tiene chafas No tiene chafas Tengo una sola Hijos de puta ¿Cómo estaba ahí escondido El cerdo de él? Tío Joder Vale, vale Tenemos la zona aquí ya, ¿eh? Vale Uy, pero es beco Vámonos Hostia Cordite What if I Cordite ¡Qué chulaza! Vámonos Sí, sí Vámonos Dejamos aquí todo el luteo ¡Vámonos ¡Vámonos! 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 Una, mira, estaría más rica. No mirad por cuánto. Una por dos, una. Por dos hay aquí una, ya te la cojo yo. Ok, aquí la voy a soltar. Vale. No necesitas presa, está fácil. Toma ya. La tormenta. ¿Has visto la mira? Sí. Se espera que se cierre el círculo. Muévanse a la zona segura indicada. ¿Cómo joder el sol, eh? Joder, mogollón. No. 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 Esto mantenga ya. Si necesitas del 5 me lo dices. Si, necesito. Tengo los 7. El círculo está próximo a aterrarse. ¿Tú necesitas, Alejo? Del 5. ¿Eh? Alejo, ¿qué dice que necesita del 5? Vale. Eh. A la izquierda, a la izquierda. Ahí. Atrás tuyo, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Ahí está. ¿Lo viste? Sí. Ahí, ahí, ahí. Hostia. Joder, macho. Por todos lados, coño. ¿Y esos cómo no los vimos, tío? No había más de un grupo ahí. No, eran esos 4. Eran 4, eran 4. Se vinieron 2 y 2. Sí. Sí. Se vinieron 2 y 2. Yo no los vi, tío. Ni los escuché. Y eso que llevo en un chaleco del 3 también, la Virgen. No, yo una vez que los tenía encima, sí. Yo es que no sé por qué escucho demasiado audio, tío. Al final, yo tenía que joderme unos cascos. Es una verdad que con los Platinum es una pasada, tío. Ya, tengo los Platinum. No. No.